Jornadas sobre municipalismo, autogobierno y contrapoder. Y no, no estamos en Chiapas, sino aquí, en la gélida Iruña. Organizadas para analizar cómo desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía, es decir, desde los ayuntamientos y con el protagonismo de la gente, se pueden cambiar las cosas, se van a hablar de cosas muy serias. Eso sí, si esperáis que en este vídeo hablemos de todas ellas, estáis muy equivocadas. Si queréis algo verdaderamente serio, profundo y como para listos, pinchad en este vídeo. Bueno, ahora os reconozco en mi sala, así que voy a hacer una nota musical de Tekin. Si no, seguidme. No ticket, no party. No ticket, no party. Go, go. No ticket. No. Vamos a ver si encontramos a alguien que haya organizado esta fiesta. Hemos venido aquí a un encuentro municipalista y lo que nos encontramos es comida, bebida, un sarao en toda regla. Y lo que no se puede contar. Pensábamos que un acto en el que están invitados un montón de concejales, gente que viene desde el extranjero. A ver, un poco más de glamour, un poco más de… Esto huela a rojerío. Esto huela a rojerío. A los concejales les vamos a mirar bien los bolsillos, porque no nos fiamos. Esto es un poco lo de siempre. Es un kilo y no puedo. O sea, es un poco querer ir de lo que no tal, gente postureo y tal, pero en el fondo somos un poco la gente de los centros sociales de toda la vida que nos falta un poco la purpurina. Pero bueno, por algo se empieza. ¿Ha sido todo un éxito de asistencia? Sí, ha venido gente de muchos territorios, de todo el estado español y también de Euskal Herria. 30 o 40 compañeros de ciudades europeas. Y lo que esperamos es que esto sirva para pensar entre todo el mundo de qué va esto de estar en las instituciones. Si realmente estar en las instituciones es ganar o perder, qué es ganar o qué es perder. Y si eso sirve para construir contrapoder popular y que la gente la marque la calle y no gente que está muy lejos de aquí. Bueno, nosotros no hemos traído tiqueta azul, casi no nos dejan entrar, pero nos invitarán aquí a un vino, ¿no? Hombre, sí, que es que lo cortés no quita lo valiente. Gente como vosotros, con esa mala pinta que tenéis, aquí sois bienvenidos. Sobre todo el Cámaras. El vino ha desaparecido. Comida todavía hay, pero el vino ha desaparecido. Esto es municipalismo, autogobierno y contrapoder. Os habéis bebido todo el vino, cabrones. Sí, bueno, de eso, por eso te estaba diciendo, digo, ve si este que tiene, que tiene por ahí conocer, digo, a ver si este la llena. Bueno, pues venimos de Marbella, pero bueno, hemos venido, el objetivo es por la... Esto sí que, espera, espera, que hemos estado diciendo que no había glamour en esta cena, esto sí que es glamour, vienen de Marbella. La visión que se ve en los medios, pero luego también hay gente en el pueblo que no es lujo. Hay una Marbella de pueblo, una Marbella trabajadora, también hay gente que la desahucian, también hay gente que no llega a fin de mes. Nuestro próximo objetivo detectado, Armando Cuenca. A ver si accedemos. Lo hemos pillado con la comida en la boca. Venga, hombre, me habéis pillado comiendo, tío. Armando, habéis venido a hablar de carriles bicis comunistas. Comunistas, chimponchí. De osos y leones en la taconera. Si es que no te pasan ni una. Nos lo están poniendo súper fácil, joder, tienen unas aspiraciones para esta ciudad que, en fin, si lo ves así con un poquito de perspectiva, pues ves ahí lo que muchos ya sabíamos o decíamos hace tiempo, que UPN y PSN no tienen mucho proyecto de ciudad. La construcción del movimiento municipalista implica también que la diversidad de las candidaturas sea respetada por partidos de ámbito estatal como Podemos, con el que se comparte, no obstante, objetivos. Toma ya, ahí queda esa puya. No, pero que no es puya. Eso es un zasca. No es zasca. Aquí no es zasca a no ser que alguien entienda que la existencia de Aranzadi es un zasca para cualquiera. O sea, nosotros lo que creemos realmente son en candidaturas que se conforman a nivel local con gente de Podemos, con gente que no es de Podemos, con gente que puede ser de distintas sensibilidades, gente que se considera muy de izquierda, gente que no. Bueno, pues así son estas candidaturas municipales, ¿no? Yo creo que lo interesante, precisamente, del municipalismo es, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que, precisamente, más me llama la atención o más me atrae es que hay un intento de aquí se construye una iniciativa a nivel local y se federa con la que hay al lado en búsqueda de unos objetivos muy concretitos. Y esa se federa con otra de más allá. Y así podemos acabar, ¿no?, federando, pues, un montón de municipios de Euskal Herria que puedan tener intereses comunes, ¿no? Pero no hay un aparato que desde arriba, ¿no?, vehicula, digamos, la línea política ni le dice a nadie lo que tiene que hacer en cada territorio. Porque yo creo que la gente que mejor sabe lo que hay que hacer en Pamplona son, pues, bueno, pues la gente que vive y curra en Pamplona, ¿no? Escuchar a más gente de otras ciudades que está en la misma posición que nosotras, que se están encontrando con problemas similares, que están dotando estrategias diferentes y ponerlas en común, hablarlo, apoyarnos. Un testimonio aterrador desde Irlanda. ¿Qué me parece? Bueno, está empezando, así que es muy interesante. Tengo un gran interés en lo que está sucediendo en España en los movimientos municipales. Y creo que hay mucho que podemos aprender en Irlanda de lo que está sucediendo aquí. Así que hago un trabajo con la campaña de la Cámpea 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 de Irlanda y un nuevo movimiento emergente llamado Unity. ¿Cómo es eso? Me gusta mucho aquí. Me ha llegado a un trabajo con los derechos de la ciudad de la Cámpea de la Cámpea de la Cámpea de la Cámpea. Y principalmente en España. La cámpea es muy buena. Y los invitados de la Cámpea de la Cámpea de la Cámpea. Y me ha parecido interesante, necesario y importante de venir aquí para contar un poco lo que se pasó, porque me parece exemplar. Cerramos las puertas para volver a abrirlas en una casa un poquito más grande que se va a llamar El Salto y que sale a partir del próximo mes de febrero. Ya tendréis alguna noticia. ¡Gorao chao! ¡Gorao chao! Esas sinergias que te ayuden en el trabajo común, pero también a pensar, a inventar esa nueva política, porque la nueva política no está dada. La nueva política se va creando. Y en esa sinergia que nos unamos es como iremos descubriendo cuál es el camino que queremos construir. ¿Crees que las luchas internas en Podemos pueden frustrar esas ansias que había en la ciudadanía de cambio? El problema de Podemos no es Podemos en sí, sino como a veces la desarticulación que hay y las formas que se están permitiendo que surjan dentro de Podemos, están atacando un poco a otra fórmula, como es el municipalismo, y desestabilizando la autonomía de esos espacios, queriendo costarlo, queriendo atraparlo. Y creemos que eso, la verdad, es peligroso y eso puede hacer el desencanto. Lo único que queremos es que se mantenga la autonomía, que se respete y poder seguir produciendo y cogiendo el camino cada uno que cree que es mejor. ¿Quién manda en nuestras ciudades? En nuestras ciudades en general mandamos los ciudadanos pocos, históricamente mandan pocos. Hay muchos intereses de tipo económico, de tipo urbanístico, difíciles de desentrañar. Las ciudades mandan, en una parte de la gestión municipal, intereses económicos, a veces legales, entre comillas, porque las leyes están un poco pensadas para que este tipo de gente se beneficie. Pero bueno, hemos venido aquí a intentar cambiar eso. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? 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 ¿Qui O sea, yo chapó hasta ahora la organización, pero no sé qué hora es, es temprano todavía, podéis dar fe y se ha terminado el vino. Gracias por ver el video.